... Cerrando ya esta campaña electoral que ha sido intensa... ...y que ha sido de máxima cercanía en el conjunto de nuestro país... ...donde el presidente Rajoy, presidente del Partido Popular y candidato... ...ha hecho una campaña de calle, ha hecho una campaña con la gente y para la gente... ...y donde también el Partido Popular de Albacete ha hecho una campaña de cercanía... ...quiero aprovechar este minuto para felicitar a todos los candidatos... ...empezando por la número uno al Congreso, por Carmen Navarro... ...y por el número uno al Senado, por Vicente Aroca y todos los miembros de la lista... ...que han hecho una campaña sensacional, que se han dejado la piel pueblo a pueblo... ...calle a calle, barrio a barrio, asociación a asociación... ...escuchando a todo el mundo, compartiendo un rato con todo el mundo... ...haciendo una campaña como decía, para la gente y con la gente... ...una verdadera campaña de calle y una verdadera campaña de cercanía... ...y frente a esa campaña en positivo, frente a la campaña de propuestas... ...frente a la campaña donde nuestros máximos dirigentes... ...como el alcalde de Albacete ha estado implicado y ha estado explicando a los ciudadanos... ...por qué es bueno para Albacete que el presidente Rajoy... ...siga siendo el presidente del gobierno, hemos visto el verdadero talante del PSOE... ...y lo hemos visto hoy mismo, como la número uno del PSOE al Senado... ...laba cucarachas a los votantes del Partido Popular... ...esta persona salida del Jurásico, que lleva toda la vida viviendo de la política... ...una persona del Jurásico, se permite llamar cucarachas a un votante... ...esa es la libertad, esa es la democracia que propone el Partido Socialista... ...ese es el verdadero PSOE, ese, el que llama cucarachas a quien no le vota... ...ese es el verdadero PSOE, el que representa a Emiliano García Page... ...en Castilla-La Mancha, el PSOE que insulta a quienes no opinan como ellos... ...el PSOE de Page, un PSOE del Jurásico que insulta a quienes no opinan como ellos... ...nosotros no somos así, somos un partido en positivo, somos un partido de futuro... ...somos el partido de España y el partido de los españoles. Agradecer a nuestro presidente provincial y por supuesto también a nuestro alcalde de Albacete... ...el apoyo y el calor que ha recibido toda la candidatura... ...y para dar las gracias desde el primero hasta el último de los suplentes de la candidatura... ...porque hemos sido un gran equipo, lo que es el Partido Popular, un equipo unido... ...y un equipo en serio, España necesita cuatro años más de gobierno, de Partido Popular... ...porque tenemos que seguir creando empleo a un ritmo como lo estamos haciendo ahora... ...1.500 puestos de trabajo al día, recordando que se destruían 1.400 puestos de trabajo al día... ...en el año 2011 cuando el Partido Popular llegó al gobierno y tenemos un objetivo... ...20 millones de empleo para el año 2020, porque tenemos que seguir manteniendo nuestros servicios públicos... ...y mejorándolos para todos los ciudadanos, porque trabajamos por una sanidad pública... ...universal y gratuita y porque trabajamos por garantizar las pensiones de todos nuestros mayores... ...como hemos hecho en esta última legislatura por ley, cualquiera que sea la circunstancia económica... ...que atraviese este país, porque tenemos que seguir apostando por una bajada de impuestos... ...como hace el Partido Popular, bajada del tipo máximo y mínimo del IRPF... ...y exenciones del IRPF para los parados de larga duración que se conviertan en autónomos... ...para los jóvenes que encuentren un primer trabajo y para aquellos que llegada a su edad de jubilación... ...quieran alargar su vida laboral y sobre todo también porque defendemos la unidad de España... ...la soberanía nacional, el cumplimiento de la ley, la igualdad de las libertades y derechos de todos los españoles... ...como consagra nuestra constitución de 1978. Yo creo que llegamos a esta recta final... ...con la solvencia de nuestro presidente Mariano Rajoy, que ha demostrado que se ha dejado la piel... ...por el interés general de todos los españoles y que quiere continuar trabajando por todos y cada uno de los españoles. Muchas gracias a los abaceteños, a los abaceteños porque durante todos estos días de campaña... ...han podido compartir con el Partido Popular, con su partido, cuáles son las propuestas, cuál es nuestro programa... ...un programa pensado para todos los abaceteños y un programa pensado para los españoles. El próximo 20 de diciembre, el próximo domingo, los españoles vamos a querer seguir apostando por la creación de empleo... ...por garantizar el bienestar, por seguir apostando por las pensiones de las personas mayores... ...y eso se traduce en que tenemos que votar y tenemos que votar al mejor proyecto que existe en España... ...y ese proyecto es el proyecto del Partido Popular, un proyecto pensado no para una mayoría... ...un proyecto pensado exclusivamente para todos y cada uno de los españoles. Y tendremos que mirar hacia adelante, tendremos que mirar al futuro... ...y nos tendremos que plantear si queremos volver a la destrucción del empleo, eso es sinónimo del Partido Socialista... ...o si queremos seguir apostando por la creación de empleo, sinónimo del Partido Popular... ...si queremos retroceder para seguir con la quiebra de hace cuatro años del sistema del bienestar... ...que es sinónimo del Partido Socialista, o si queremos seguir apostando por el impulso... ...por el bienestar de todos los ciudadanos españoles, sinónimo del Partido Popular... ...por tanto la decisión está clara, proyecto del Partido Popular... ...voto para el presidente Mariano Rajoy, el único capaz de garantizar el futuro de España... ...el único capaz de garantizar la unidad de España. ... ... ... ... ... ...